Está muy desanimado desde que terminó la batalla de Gunga y Yaku. Me preocupa que no sonrieras. Ni siquiera cuando Midoriya volvió a la escuela. ¡Hasta lo de camino! ¡Hiciste todo lo que te ordenaba, Alphur One! ¡Si nos sigues obedeciendo, sabes que nos matará! ¡Yuga! Los villanos aparecieron de golpe en USJ. Y pese a que el campamento era secreto, también aparecieron para atacarnos. No puede ser. Imposible. No puede ser cierto. Aoyama, ¿es un traidor? ¡Mi cuerpo tiene la capacidad de refractar la luz! ¡Pudimos haber muerto por tu culpa! ¡Todo Japón está en ruinas! ¿En qué pensabas cuando compartíamos clases? ¡Cuando compartías el dormitorio con nosotros! ¡Respándale, Aoyama!